bien saludable también ricas de el estilo de peinado que se ha hecho bien coqueta es parece chiquita esta taza está grandísima guau como está vestida el día de hoy pero yo no me las puedo poner yo no estoy joven i want to be daring baby dance the night away ah ah gooo ah 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 we can spend our day in bed i'll put the tv in the room muy buenos días amigos como están espero que estén bien aquí saludándolos es un nuevo día hermoso hermoso miren como está desoleado dijeron en las noticias que por aquí iba a estar un día muy soleado ahora me encuentro ahorita aquí en mi recámara miren déjenme mostrarles cómo me quedó mi cama aquí está me encanta mucho miren cómo quedó está bien bonita me encuentro ahorita me encuentro ahorita amigos que ya estoy aquí arreglada miren porque voy a ir a traer este a unas cositas que mi amiga querida juanita a ella vive en méxico ella me mandó con su hija su hija fue de vacaciones el mes pasado y me mandaron unas cositas y entonces las voy a ir a recoger con mucho cariño ya saben que es de mi amiga juanita y yo a ella la quiero mucho 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 así es que estoy bien emocionada de la nada de ir a tres las cosas a los niños como oyen que no sé si alcanzan a oír están jugando este ano le compró una pelota a eric y este de fútbol y a eric le encanta le encanta jugar el fútbol así es que están jugando allá en la sala yo ahorita aquí ya solo terminándome de arreglar espero que ustedes allá por donde estén que estén teniendo este bonito clima también como está aquí que está un día hermoso para los que viven en el este de los eeuu este am sorry porque están pasando un este una tormenta invernal horrible en nueva york este como tengo bastantes familiares se han puesto a vídeos que como llegar como está el invierno allá ha caído una tormenta súper súper grande y este es un caos allá pero espero que pronto pronto ya llegue la primavera por allá por aquellos lados para que estemos juntos disfrutando este clima tan hermoso verdad ahorita 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 what happened ahorita aquí está andrea hola diles hi can i show them my outfit of the day yes you can show them the outfit andrea les quiere enseñar su outfit miren como va andrea como está so this is gonna be my outfit um so first my shirt is head i can't really see the heart but this is i love new york and then these pants and then yeah these pants and then these socks andrea les quiere enseñar cómo está vestida el día de hoy sólo te falta peinarte andrea ok me gusta tu camisa y es a les voy a enseñar cómo yo voy de vestida dice andrea que les enseñe miren yo voy vestida sí miren me puse esta camisa esa camisa me la traje aquel día que fui a hummer la conseguí a un dólar estaban pueden creer me puse este chalequito encima y esta falda que es una falda de mezclilla no sé si alcanzan a ver miren así este la compré hace tiempo pero no me la podía no me la ponía porque no me quedaba pero ahora gracias a dios ya me está quedando así es que así voy yo vestida miren miren chicas voy a desayunar estos rice cake se llama se llama apple cinnamon están bien ricos me lo voy a comer con yogur y con este unas ciz ¡Vamos! 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 ¡Estoy listo! ¡Eric! ¡Miren Erick allá jugando! ¡Eric! Erick, bien temprano ya desayunó. ¿Verdad, Erick? ¡Oh, wow! Me encanta jugar fútbol, mira. ¿Te encanta el fútbol, verdad? Yeah, you like it. ¡Oh, eres muy, muy bien! ¡Oh, wow! ¡Eres muy bueno! Bueno, amigos, si van a comer, si van a desayunar, almorzar, cenar, lo que sea, muy buen provecho. Se ve bien oscuro aquí, a este lado se ve mejorcito. Si van a comer, van a desayunar, muy buen provecho, que disfruten su comida. Yo voy ahorita a lonchar, a desayunar a la misma vez, miren. Está bien rico esto, se los recomiendo. Es bien saludable y es bien fácil, fácil, sencillo de hacer. Miren, chicos, antes de irme, déjenme mostrarles lo que compré ayer en la segunda. Compré a cosas nuevas con viñetas y miren cuánto me salió. Compré cuatro cosas, cinco cosas. Miren, cinco cosas por, no sé si alcanzan a ver aquí, por $12, miren. $12 me salió. Déjenme enseñarles las blusitas. Los voy a poner acá. Miren. No sé si alcanzan a ver acá. Sí, miren. Miren. Compré. Ups, me foca. Pasa como una mancha aquí. Se ve como una mancha. Déjenme limpiarlos aquí. Miren. Miren, miren, miren. Esta blusita, esta la compré como, esta es como para ponerse con otra blusa encima o si no como para las jovencitas que se ponen estos tipos de camisas. Pero yo no me las puedo poner, yo no estoy joven. Pero este la compré más que todo para ir al gimnasio porque yo me pongo el brasil y esto me puedo poner encima. Esto me va a apretar las nenas aquí. Así es que este, por eso me lo compré. No sé. Y esto estaba, me salió, estaba a, ¿cuánto estaba? Este me salió, les me sé cuánto me salió este. Este me salió, este me salió a, este me salió a 1.61, miren. 1.61. Y ya tenía la viñeta, la voy a poner aquí. Esta otra blusita, esta también me la compré, dije yo, para andar en casita o para que ando muy flojita, miren. Este, o para ir al gimnasio, esta de 20 dólares que estaba, estaba a 2.99, pero el, esto lo blanco, la etiqueta blanca tenía 50% de descuento. Eso me salió también a 1, a 1, a 1 como 1.60, miren. 1 dólar y 60 centavos. Miren. Miren. Con la viñeta y todo está, ve. Miren qué bonita está. Está bien cómoda y la tela súper, este, nice. Bien suavecita. Me compré esta otra camisa, también está nueva, con viñetas. Y esta, esta estaba, yo creo que esta estaba a 7 dólares, sí. Sí, estaba a 7 dólares, miren. 7 dólares. Y este, como el, este tenía el 75% de descuento. Miren qué bonita está esta camisa. Está bien bonita, es size mediano, se ve grandecita, pero es size mediano, miren. Está bien bonita, bien chula, para ponérmela con una, con un suetercito, este, blanquito o algo así. Miren. Esta estaba, esta es la que estaba a 6.98 y me salió, a 6.98, me salió a 1, no, a 1.89, miren. Un dólar con 89 centavos. Está bien bonita, está bien bonita, me encanta. Y por último, me compré esta blusita. Esta blusita estaba a 2.98, pero como tenía el 50%, me salió a 1.50 también, miren. Así es que esa fue mi gran compra ayer. En la segunda, fui un ratito después de que salí de, de lavar. Me fui un ratito a andar viendo ahí, cruceando, y es toda mi compra la que hice. Mi compra de 12 dólares. Bueno, entonces ya me los voy, me voy, me voy, porque ya me la rola tarde, los voy a poner aquí. Voy a pasar por el banco a depositar un cheque de Ariana, porque este compró su ticket del prom y este, ah, y de parte de la escuela les regalaron como el 50% off, pero ella ya lo había comprado. Les dijo que ya lo, ya lo había comprado. Entonces este le regresaron 50 dólares y le se lo pusieron a nombre de ella. A ver si me lo agarra en mi banco, no sé, a ver si me lo agarra. Vamos a ir a tratar de cambiárselo, vamos. Chicas, mmm, me traje más de estas piezas de semillitas. Están deliciosas, deliciosas, oh my god. No puedo dejar de comerlas, están riquísimas. Tienen este, trae almendras, mire, trae walnuts. Trae este cranberry y trae este, creo que trae otras semillitas verdecitas que no sé qué son, no sé qué son. Pero dice la caja que esto está rico en omega 3. O sea, es bien saludable. Están bien ricas. No puedo dejar de comer ya. Estás viendo un chico sol. Estamos como que estamos en verano ya. Muy soleado. Bueno. Déjenme arrancar. Para pasar por el banco primero. Vámonos, 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 vámonos. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Perdón. Sí que caliente está, está super caliente, chicos. Uh, la temperatura ahorita está a 67. Casi 70 estamos. Está caliente. Voy a depositar el cheque por la ATM aquí que uno solo lo hace desde su carro porque no me da chance de entrar adentro. Ya en cinco minutos tengo que ver a la hija de Juanita en frente del mall, así es que no me va a quedar tiempo. Ahorita solo voy a ver si tengo un lapicero, mejor lo voy a depositar aquí. Lo voy a firmar, lo voy a firmar con mi nombre. Llegué mis chicas al mall donde voy a ver a la hija de Juanita. Ahí me va a dar las cosas, aquí, así es que ya estoy, los vemos después, ¿ok? Ya vi, amigos, ya estoy de vuelta. Me dio tanto gusto ver a la hija de Juanita. Yo a ella la quiero muchísimo. Oh my God, estuve hablando muy emocionada con ella. Bye. No les grabé porque, you know, no puedo enseñarla sin su consentimiento y me dio pena preguntarle. Ah, no, ya nada más que no, no se puede. Pero este, no me trajo lo que Juanita me mandó. Juanita dice que me mandó una colchita para Eric. No me lo trajo porque su hijo fue y su hijo tiene ese regalo. Pero sí me trajo, cuando llegue a la casa se las enseño, miren, estoy bien emocionada, miren, 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 este, las muñecas. Me mandaron muchas muñecas de allá. Su hija las hace. Ya cuando esté en casita, amigos, este, se los voy a, este, se las voy a enseñar una por una. Es tan preciosa, preciosa. El trabajo que ella es hermoso, 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 miren. Así es que ahorita, este, aquí voy a aprovechar que estoy un ratito para mí. Voy a, voy a pasar aquí a, ¿qué voy a hacer? No, bueno, no tengo nada que buscar en las siendas. Anyways, mejor me voy para la casita. Lo que voy a ir a comprarme va a ser un refresco en Starbucks, el que me gusta. Ya saben que, ¿cuál es el que me gusta? Ese me voy a, o este, a, a tomar. Me voy a tomar ese. Pero fíjense que me está dando curiosidad porque estoy, ¿saben a dónde estoy? Miren, miren, a dónde estoy. Miren, miren. En frente de Home Goods. Y ando solita. Aprovechando que los niños no están aquí. Y quizás me voy a ir unos, vamos a hirlos, aunque sea una media hora. A ver, ir corruiseando para ver qué es lo que hay, miren. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar un ratito. Aunque sea, vamos a ver qué hayamos, ¿verdad? A ver si vemos algún especial. Y si no, pues nos vamos para la casita. Pero voy a pasar a comprarme mi refresco. Miren, chicas, este carro que está aquí, miren, miren. Wow, qué maravilla de carro, miren. Es un carrito así como, miren, para adorno. Como solo para poder adorno, creo. Vale dos mil dólares. Miren, chicas, yo quería una de estas, pero está carísimo, carísimo. Miren cuánto vale, cuarenta dólares. Wow, así quiero una para poner al lado de la cocina, miren. Miren, miren qué bonito está, que diga home, casa, hogar. Miren qué precioso está, pero no, está demasiado caro. Miren estas coronas, qué preciosas están. Me encantan los colores, bien primaverales. Bien bonitos están, miren qué bonita está. Esta está preciosa también. Está bien delicada, miren esta. Wow, de rosas, está bien bonito. De tulipanes ya tenía una. Sí, la vendí en eBay, miren. Miren qué bonita está. Está preciosa, preciosa. Vamos a seguir buscando aquí, viendo, solo viendo, amigos. No creo que compre nada, pero me gusta venir a ver cosas. Miren qué bonita todo eso. Está todo, todo para Easter. Miren, miren, miren qué chulos estos. Muy bonitos. Miren todo lo que hay de Pascua. Ay, qué bonito esos conejitos, miren. Happy Easter, día de Pascua. Miren cómo, qué bonitos esos también chulos. Happy Easter. Toda la decoración para ahora que es el día de Pascua, miren. Miren qué bonitas están. Pero están más bonitas las muñequitas que me mandó la hija de Juanita, miren. Ahorita que llegue a la casa se las enseño. Están mucho más bonitas, van a ver. Miren estos huevitos. Qué bonitos los huevitos. ¿De qué son? Oh, my God. Miren. Valen $12.99. Están chulos, chulísimos. Miren, todos esos conejitos tan chulos que están, miren. Qué preciosos. Para poner en la cocina. Para poner las cookies, miren. Crazy in love. Esta me la merezco yo, miren. Ay, miren qué bonito ese salerito. So cute. La sal y el pepper. A ver cuánto vale. $12.99. Miren qué bonito está. So chulo. Miren esta taza, miren. Dice, porque soy una dama. Por eso. Ay, miren. Les parece chiquita esta taza. Está grandísima. Wow. Oh, my God. Para los que tomen muchísimo café en las mañanas, miren. Wow. Un sándwich para que coman los niños. Estamos en Starbucks a comprar mi juguito preferido. Los mugs que hay aquí. Está acabando la batería, chicos. Ligero les voy a decir. Si tienen una tienda de home goods, no se olviden pasar por ahí porque está precioso, precioso. Ay, se me antoja muchísimo ya estar en primavera. Tantas cosas bonitas que hay ahí. Oh, my God. Es un sueño. Hace como unas tres horas llegué a casita, amigos. Ya no les grabé porque mi batería se murió. La dejé cargando y me puse a hacer un video para ustedes. Ahorita lo estoy editando. Miren, ya es noche. Ya son como las seis y media, casi las siete de la noche. Miren, si pueden oír. Oyen las ranitas, ¿verdad? Hay muchas ranitas ahora allá afuera. Y se oye la gran bulla. Me gusta cuando está así porque se duerme muy bonito. Escuchándolas me gusta. A mí me encanta estar escuchando la naturaleza. Miren, ya se cayó aquí esto. Es lo que les voy a enseñar las muñecas que me mandó la hija de Juanita. Miren, qué hermosa. Miren, qué bonitas están. Me encantan. Me encantan muchísimo. Ellas las deja a mano. No sé si así se dice, pero miren, las hace a mano. Así es que imagínense todo el tiempo que le toma para hacerla. Miren, de seguro le toma demasiado tiempo, pero está precioso, precioso. Miren, está bien bonita. Esa es una. Me encanta muchísimo. Miren, me encanta ese color este moradito que le puso con el pink, con el rosadito. Se le ve bien bonito. La trencita está preciosa, preciosa, preciosa. Déjenme sacar la otra. Esa es otra, otra de estas. Miren, qué bonita. Miren, qué bonita se ve así. Las voy a poner así para que las vean. Miren, qué chula. Me encanta la falda. La falda bien de coqueta, miren. Y su diademita. Está bien bonita. Miren, la diadema está preciosa, preciosa. Me gusta la combinación de este color con blanco. Queda bien bonita. Y esta otra que me encanta. Nosotros le llamamos a los que son chinitos. En México le dicen chinos. Nosotros le decimos colocho, ¿ok? Colocho quiere decir que el pelo está chino. Miren, qué hermosa está. Me encanta, me encanta. Esta creo que se parece mucho a mí. ¿Qué ustedes creen, chicos? ¿Se parece o no se parece a mí? Me gusta la bufanda que le puso, miren. Está preciosa la bufanda, miren. Qué bonitos sus botitas. Y este me dio esta otra. Esta me encanta. El estilo de peinado que se ha hecho. Bien coqueta. Y su vestido, oh my God, no se queda atrás también, miren. Qué bonito su vestido. Miren qué bonito. Está bien bonita. Me encanta, me encanta. Y este por último, me dio esta. Esta me la mandó. Miren qué preciosa está esta. Esta se le ve un poquito más grandecitas que las demás. Pero me encanta, me encanta que tenga bastante pelo. Miren qué bonito. El detalle al sombrerito, me encanta que le haya hecho estos revuelitos, le decimos nosotros. No sé cómo se conocen en otros países, pero yo le llamo revuelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí, miren? Que está así. Miren, qué precioso, precioso, miren. Están bien bonitas. Este, Andrea ya me pidió esta. Me dice que es de ella esta. Esta le encantó a ella. Así es que se la voy a dar. Y estas, estas me encantaron. Todas ellas me encantaron. Me encantaron muchísimo, muchísimo. Así es que así estamos, amigos, aquí. Ya preparándolos para un nuevo comienzo ya mañana. Ya va, este, a oscure, bueno, ya se oscureció. Ya vamos a empezar, este, a prepararlos para irlos a camita. Pero primero me voy a ir a, este, a, a comer algo porque no he comido desde la mañana que desayuné. Hermosé, no he comido nada. Solo, este, saqué esto para hacerlo, pero no lo voy a hacer ahora. ¿Por qué no? Porque compré algo. El sejue que me gustó más, miren. Me voy a comer esta ensalada que es de seafood, que es de, um, de camarón. Trae camarón, trae este crab. Es una ensalada. Esta me la voy a comer con estas, um, chips o estas saladinas. Miren, estas aquí que ya las compré desde hace días en, um, el Costco y no me las he comido, miren. Me las voy a comer con un poquito de esto. Me va a acordar muchísimo a mi amiga Juanita que siempre la comíamos cuando íbamos a trabajar. Ella llevaba estas saladinas con, um, con tuna. Ahora yo me las voy a comer con esta ensalada. Pero de igual me va a saber rico y me voy a acordar mucho a ella. Mucho, mucho a ella. La tengo en mi corazón siempre a Juanita. Bueno, pues, este, aquí me voy a despedir. Voy a comer, me voy a despedir de, ah, por este día. Este, les voy a subir ese video que estoy subiendo. Y, este, los vemos para la próxima vez, amigos. Si tienen preguntas, cualquier pregunta de cualquier cosa. Si quieren saber algo, pues, déjenme saber. Y yo con mucho gusto les respondo, ¿ok? Bueno, se cuidan mucho. Adiós. Música Música Restore us There will be new ways This is not the end